Yo represento, no hay por vida a las calles de mi gueto Por si no sabes de dónde vengo, nada más voy a echar el color Pa' que veas que soy norteño, yo represento De por vida a las calles de mi gueto Por si no sabes de dónde vengo, te voy a asegurar Que vamos a llegar muy lejos O sea, yo se he deportado, así me ha tratado Me quitaron mi familia, me quitaron mi trabajo Y pinches gringos me dejaron hasta abajo No sabían que tenía yo atajo Hablamos de medio bajo y de inme elevado Visitando todos los estados y rifando representando Movimiento norteño, aquí con el niño Haciendo convenio y manteniendo el terreno Con a motherfucking draw, listen to the song who's been in his role Giving his all, ain't living to fail, it's heaven and fucking hell Sufrimos mucho tiempo, por eso estamos muy atentos Cuando crees que estamos lentos, seguimos en movimiento Yo represento De por vida a las calles de mi gueto Por si no sabes de dónde vengo Pa' que veas que soy norteño, pa' que veas que soy norteño Yo represento La calle que me creó y me vio crecer Traigo los ojos bien rojos, la camisa también Hay que estar bien conectado, mantener el nivel Tuve que ir al infierno a hablar con Lucifer Sé que hubo un tiempo en el que estuve ausente Estaba ocupado reuniendo a mi gente Motherfucking draw, loco demente Tiro puro norte, represento hasta la muerte Prendelo Entre el humo es como vuelo Yo Que a mi gente no le falta alcohol Y esta noche festejo y nos vamos de rol Yo represento De por vida a las calles de mi gueto Por si no sabes de dónde vengo Nada más voy a echar el color Pa' que veas que soy norteño Yo represento De por vida a las calles de mi gueto Por si no sabes de dónde vengo Te voy a asegurar Que vamos a llegar muy lejos Haciendo otro hit en el estudio relajado Pensando en el mañana, en regar lo que he sembrado Elevado como dron, casi siempre intoxicado Modo Canelo Álvarez, nadie nos ha tumbado Hey, yeah, yeah Que con el play Pa'l universo desde Monterrey Mírame wey, como la ves Yo no respeto la pinche ley Traigo estos versos que aviento por tonelada Con el porro en la mano y con una cerveza helada Aquí no pasa nada, estamos rey Pa' la acción Que se prenda el micrófono y que retumbe el cantón Para toda la nación, para todo el bandón Puro lado norte, esto lo hago de corazón Yo represento De por vida a las calles de mi gueto Por si no sabes de dónde vengo Nada más voy a echar el color Pa' que veas que soy norteño Yo represento De por vida a las calles de mi gueto Por si no sabes de dónde vengo Te voy a asegurar Que vamos a llegar muy lejos Motherfucking drop Hey Más el son en el superplay Hey Más el son en su vuelo Hey Más el infierno N.O.R. San Marín Norte En el Montero Chau 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 Ah ¡Gracias!